Claro y Fantástica si nos presenta Pasión Mundialista con Elisimio González y Roberto Acuña ¡Listos para la batalla! Mundial de Brasil 2014 En la esquina amarilla defendiendo los colores de Colombia El ídolo de grandes y chicos El JR-10 ¡Jámez Rodríguez! Y en la esquina azul luciendo el uniforme de Holanda El artillero que apodan The New Iceman ¡Robin Van Persie! Él tiene que salir a patear el balón con todas sus fuerzas Tú, a patear calle Su trabajo es ganarle al cansancio por 90 minutos El tuyo es ganarle todos los días Él usa la cabeza para ganar un partido Tú, para ganarte un futuro mejor Él le mete el pecho al balón Tú, a la vida Él da todo por defender al país Tú también En la cancha somos 11 construyendo un país mundialista Fuera de ella somos más de 4 millones ¡Vamos Panamá! ¡Claro que se puede! El estadio Rommel Fernández Gutiérrez Era el epicentro de una explosión de felicidad Fanáticos, periodistas y jugadores Corrían eufóricos sobre ese campo sagrado Donde minutos antes se había conquistado A sangre, sudor y lágrimas Una de las más grandes hazañas en la historia del deporte panameño La clasificación por primera vez A una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Hubo llanto y felicidad dentro de ese terreno de mil y una batallas Jugadores que no pudieron esconder sus emociones Fanáticos que buscaban guardar en sus celulares Ese capítulo imborrable con los protagonistas de esta historia Los que ahora eran Los nuevos héroes de la patria Precisamente en ese mar de felicidad Un joven mediocampista de apenas 23 años Edgar Joel Bárcenas vivía un sueño hecho realidad Un sueño maravilloso que tuvo cuando apenas era un niño Cuando pateaba una pelota en su natal Colón El sueño de niño Verlo hecho realidad es algo increíble la verdad No tengo muchas palabras Solo la emoción que se refleja en mi cara Y nada, contento, esperando Estábamos esperando el resultado De Trinidad y se nos dio Y a la postra también nos cayó el gol de Romano Mucha felicidad y contento, a disfrutarlo Pero aquí no acabarían los éxitos para Edgar Joel Bárcenas Ahora su mente se enfocaba en México Donde trataría de rendir al máximo con los cafetaleros de Tapachula Y vaya que rindió Siete goles durante la campaña Dos de ellos inolvidables Que cayeron en el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso de México Contra los alebrijes de Osaka El jugador Domínguez filtra con Edgar Joel Bárcenas Balón desviado, el Joby El Joby tiene una falta Tiro libre, directo no Todavía, atención con esta ¡El disparo no! ¡Gol! ¡Destapecadero! ¡Gol! ¡Edgar Joel Bárcenas! ¡Saca un tiro cruzado potente! ¡Imposible para Edgar Hernández! ¡Y Capetalero ya está ganando dos goles por cero! Y de esta manera Edgar Joel Bárcenas cumplía a lo grande Besando la copa y gritando a los cuatro vientos ¡Somos campeones! Una meta que se trazó el mediocampista colonense Luego de lograr la proeza con Panamá No, feliz, feliz porque cuando llegamos en la pretemporada de diciembre Nos pusimos metas Y gracias a Dios se lograron las metas Todos los objetivos del metro se lograron a la perfección En lo individual para mí también fue muy satisfactorio Y pues me sentí muy bien, muy feliz por el campeonato Ahora el orgullo de la provincia de Colón solo piensa en su país En vestir con orgullo la casaca nacional Y defender los colores de Panamá En el Mundial de Rusia 2018 Todo queremos hacer un buen papel Y consciente, consciente del nivel que tenemos comparado con las grandes soluciones que hay Pero sabemos de que el jugador es de jugarlo y todo puede pasar al final Él tiene que salir a patear el balón con todas sus fuerzas Tú, a patear calle Su trabajo es ganarle al cansancio por 90 minutos El tuyo es ganarle todos los días Él usa la cabeza para ganar un partido Tú, para ganarte un futuro mejor Él le mete el pecho al balón Tú a la vida Él da todo por defender al país Tú también En la cancha somos 11 construyendo un país mundialista Fuera de ella somos más de 4 millones Vamos Panamá Claro que se puede Bienvenidos, esto es Choque de Verdades en Pasión Mundialista Como siempre, Elicinio González les saluda Hoy en compañía de Humberto Cornejo El señor Roberto Acuña está en una misión especial Sí, así es, para el mundial, ¿no? Claro, claro, no se ha ido todavía No está allá, pero No ha ido para Rusia todavía No, no, todavía, pero está en una misión importante ¿Usted cómo está, señor Humberto? ¿Nervioso? No, no, tranquilo, bastante tranquilo Esperaba esta oportunidad y bueno, ya se dio Así es, señor Humberto Cornejo Espero que lo aproveche En Choque de Verdades La pregunta es la siguiente, señor Humberto ¿Usted está de acuerdo o no Con las declaraciones de Luis Manotas Mejía Que dice a un medio internacional Que Hernán Darío El Bolillo Gómez Menospreció su trabajo ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Manotas Mejía? De cierta forma sí, Elicinio ¿De cierta forma, señor Humberto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, porque Bolillo tiene la opción de elegir a sus jugadores A los que le tengan confianza Pero tampoco podemos negar que el muchacho ha hecho un gran trabajo con el Nacional de Uruguay Se ha ganado, tiene argumentos para estar en esa selección mundialista ¿Tiene argumentos? Tiene minutos, partidos, Copa Libertadores, títulos Más de 11 años jugando en la Liga Uruguaya Que no es relajo mantenerse allá ¿Pero usted no cree que debió quedarse callado ante esta situación? Es su opinión Lo ha reflejado anteriormente ¿Cree usted que con esto no se cierran nuevamente las puertas de la selección mayor de fútbol de Panamá? ¿Por qué se la tendrá que cerrar? En caso de que Bolillo continúe en su proceso, señor No, 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 no creo No creo Únete tú también a la fanaticada Fantástica Fantástica sino donde siempre ganas No creo, no creo porque no le ha faltado el respeto a Elicinio Él solamente está diciendo su opinión de lo que pasó De la decisión que tomó Pero decir Pero decir que menospreció su trabajo Es pasar la raya, señor Señor Humberto Pero Llevas a dos porteros que están en el plano local Y deja a uno que está triunfando en Uruguay En el mejor equipo de ese país Que ha obtenido títulos, regularidad Y que ha venido trabajando fuerte Porque él se ganó su puesto a pulso con esta institución Se ganó su puesto a pulso Sí, porque él no era el titular en el Nacional En el Nacional de Uruguay Si eres fan número uno de Román Busca las nuevas tarjetas de recarga de Claro En presentación de 3, 5, 10 y 15 balboas Conexiónalas todas Hay jugadores Como Álvaro Morata De la selección española Que simplemente se quedaron callados Incluso Mandó un mensaje de optimismo Para los jugadores Para los 23 jugadores Que representarán a España en el Mundial de Rusia Eso lo hizo Morata Pero él sabe muy bien que no tuvo Ni el tiempo En campo Ni la regularidad con el Chelsea Para ganarse un puesto Él sabe muy bien que pasó con él Tuvo problemas físicos Problemas técnicos Y parece que diferencias con el director Así que No podía exigir un puesto Y más aún Que una selección campeona del mundo Y con tantas estrellas Se dice que esto le quita profesionalismo A Luis Manota Mejía ¿Usted está de acuerdo señor Humberto? No, no creo Porque no le faltaba el respeto A Hernán Darío Albolillo Gómez Solamente está diciendo su opinión Sobre lo que sucedió Sobre la decisión que tomó Albolillo Para la hora de tomar la selección Conviértete en fanático de las mejores máquinas Los mejores eventos Y el mejor servicio Solo en Fantastic Casino Donde tú siempre ganas Es como cuando yo le digo algo a usted Y a usted no le gusta Usted me dice su opinión ¿No? Claro Y yo tengo que aceptarla Aunque no No la comparta Si usted fuera técnico Si usted fuera el técnico De la selección mayor de fútbol de Panamá ¿Usted hubiera llevado a Luis Manota Mejía, señor Humberto? Claro que sí Claro que sí Sería uno de los Uno de los porteros que llevaría al Mundial de Rusia ¿A quién sacaría? Está Alex y está Calderón ¿A quién? ¿A quién sacaría? Por jerarquía Ajá Se quedaría Alex Rodríguez Es decir, sus tres arqueros serían Jaime Penedo Calderón Y Luis Manota Mejía Luis Manota Mejía Mejía por encima de Calderón O Calderón por debajo de Manotas Mejía Bueno, ya el titular tiene que ser Jaime Penedo Correcto ¿Y el segundo? ¿Y el segundo? Para mí sería Manotas Mejía Manotas Mejía Y hasta aquí Choque de verdad es Esto es Pasión Mundialista Gracias, señor Humberto Me lo hizo bien Felicidades Le puede quitar el puesto Atención, Roberto Le puede quitar el puesto Ustedes le pueden quitar el puesto Atención Toma una recta final, Bobby No te confíes Así es Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Alvarado Y en esta nueva versión de Un Panameño Rumbo a Rusia Vamos a conocer la sede En la que nuestra selección de Panamá Disputará su segundo partido mundialista Frente a Inglaterra Sí, la misma Inglaterra De Harry Kane Y de Vardy Ambos jugadores ingleses Súper consagradísimos En sus equipos europeos Así que sin más ¡Comencemos! Misny Nongorov Es una de las ciudades más antiguas de Rusia Rica en historia Y en arquitectura Va arruinada y quemada Siete veces Por tribus Y ejércitos Cártaro Cabe destacar que después de este suceso Fue cerrada completamente Para los extranjeros Como medida de seguridad Motivo por el que todavía Se le conoce como La ciudad prohibida También es conocida Como la ciudad más Romántica de Rusia De hecho muchas parejas Aprovechan Sus hermosos miradores Para declarar Amor eterno Ojo y no todo es amor Y gloria en esta ciudad Tienen el centro industrial Más grande de toda Rusia Su población es de más De un millón de habitantes Y durante todo el mes de junio Y mitad de julio Acogerá fanáticos De Argentina Inglaterra Costa Rica Y obviamente Nuestra Panamá Y hablando de la Copa del Mundial de Fútbol Tienen que saber Que construyeron un estadio Especialmente Para esta competición Tiene una capacidad De 45.000 espectadores Pero luego de la Copa del Mundo Será reducido A solamente 25.000 espectadores Y ustedes se estarán preguntando ¿Pero por qué Jorge? Sí, y es que retirarán Las tribunas Porque tiene tribunas Quita Y ponga En buen panameno Es que al parecer Esta ciudad No es muy futbolera Que digamos su equipo Está en segunda división Y los fanáticos Al parecer No los apoyan Como que mucho Y bueno Ahora solamente Nos queda inspirar El duelo Entre nuestra selección De Panamá Y la de Inglaterra Ese duelo Entre Román Y Harry Kane Va a sacar chifas Bueno mi gente Espero que este videoblog Les haya gustado Y que se lo hayan disfrutado Y sin más Será hasta otra versión De un panameño Rumbo a Rusia Nos chequeamos Claro Y fantástica Si nos presentó Pasión Mundialista Con Elicinio González Y Roberto Acuña Estaisis Pero no Hayan 알고